Una ráfaga de aire frío golpeó a Francia y la sacudió de un hechizo de calor sorpresivo. Pantalones cortos una semana, botas de nieve el siguiente. Ese es el tipo de clima extremo que Francia está teniendo esta primavera. Después de un marzo excepcionalmente congelado, Francia registró uno de sus abriles más calurosos según las autoridades meteorológicas. Pero el lunes, las temperaturas se precipitaron hacia el congelamiento en partes del norte de Francia. La nieve golpeó áreas bajas alrededor de la ciudad normanda de Rhone y las inundaciones y los vientos feroces amenazaron a las regiones del norte y la costa atlántica. Se pronostica que las temperaturas aumentarán ligeramente para las marchas nacionales del primero de mayo del martes, aunque las posibilidades de lluvia amenazan varias áreas. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA.